Ayer hablábamos de la indignante agresión que sufrió el portero Ransdell del Arsenal tras el pitido final en la victoria de su equipo. Un día después se puede confirmar lo que ayer eran supuestos. Primero el festejo de Ransdell efectivamente fue hacia la grada del Tottenham. El portero del Arsenal celebró el triunfo de su equipo frente a la grada contraria y besándose el escudo. La razón pues la grada dedicó insultos todo el medio tiempo al portero y por esa razón Ransdell hacía este gesto. Esto provocó que Richarlison vaya a reclamar al portero. Al brasileño no le gustó esta provocación hacia la afición y actuó de manera demencial dando empujones al guardameta en la cabeza. Pero esto no fue lo peor. Cuando Ransdell era llevado hacia la parte de las vallas para evitar más inconvenientes el portero recibió una patada cobarde por parte de un aficionado del Tottenham. Videos de fans desde las gradas han desvelado de manera clara como fue el momento exacto. El aficionado ve que se acerca a Ransdell y va encima de las vallas publicitarias y cuando tuvo la oportunidad inmediatamente se retira del lugar tapándose la cara con una bufanda mientras miembros de la seguridad intentaban reconocer quien fue desde la cancha. La agresión ya se puede ver de diferentes ángulos y el Tottenham ya emitido un comunicado lamentando lo sucedido y por supuesto anunciando la prohibición inmediata al ingreso al estadio para esta persona. Además están en la colaboración con la policía para dar con la identidad y el paradero de este mal llamado hincha. Pero esta no fue la única polémica. Cuando Richarlison todavía no había ingresado estaba en la banda. Su compatriota Gabriel Martinelli del Arsenal fue a la esquina a cobrar un córner. Martínelli extendió la mano para saludar a su compañero y amigo de la selección que estaba por ahí cerca pero Richarlison no estaba para saludos. Su equipo iba perdiendo 2-0 y el brasileño no quería saber nada. Lo dejó con la mano estirada a Martinelli. Un feo gesto que por supuesto ha sido criticado por la afición. Futboleros, ¿qué les parece las dos polémicas que acabamos de ver? En la primera crees que Ramsdale tuvo la culpa de las agresiones por haber provocado o crees que haya tenido razón de su festejo por los insultos que recibió en el medio tiempo. Y por supuesto, ¿qué te pareció la actitud de Richarlison con Martinelli? Déjame saber tu opinión aquí en los comentarios.